Gracias. Good morning, Jay Siyaramji. Sir, my name is Krishna. What is Krishna? This is Krishna. F15. 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 What is this, sir? Yes, sir? Yes, sir. You are like, what? Yes. What was the name? No, sir. No, sir! Yes, sir. It's called a customer. Yes, sir. ¿Qué es lo que se ha hecho? es sí yo yo que que y y y y y y y ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué pasa? ¿Para? es ir a ver qué miras y qué tipo de sí ah 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 el 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Puedo decir que hay un problema? es que significa que se entendí el volto es que se aumenta y aumenta y aumenta y aumenta es que se aumenta es que se aumenta es que se aumenta si no se aumenta entonces a partir de la forma de que se ve un problema entonces a partir de la problema ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que pasa? es es un deformador con el gato un hay que se sentir que el motor debe ser un ultimo esto es un termister ¿qué trabajo de esto es posturing eso si discutimos en un diagramma entonces les puedes recordar no, 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 no de que. ¿Qué es lo que hay? y si te lo que tienes que hacer un nuevo Ok, ahora disconnete.